i empezamos tenemos un rectángulo de 8 x 12 y ahora tenemos que marcarlo en cruz para esto tenemos que doblarlo por la mitad y marcarlo bien para que así podamos trabajar mejor lo desdoblamos y volteamos el papel y volvemos a marcar por la mitad y volvemos a marcarlo una vez que lo tenemos marcado abrimos el papel y ya está en cruz doblamos el papel hacia abajo no olvidéis que tiene que estar doblado bien porque si no no nos va a salir la mariposa cogemos las esquinas de arriba y ponemos hacia el centro y marcamos las dos esquinas primero una y luego la otra hacia el centro y marcamos damos la vuelta al papel y volvemos a marcar para el otro lado marcamos un lado y marcamos el otro lado bien porque esto nos va a ayudar muchísimo para darle los dobles es una vez que lo hemos doblado por ambos lados abrimos el folio y escondemos esas esquinas como podéis apreciar vamos a doblarlos hacia adentro y marcamos nos va a quedar como una casita abrimos el libro como si fuera un libro abrimos damos la vuelta y otra vez como un libro y nos va a quedar como dos patitas hacia abajo ahora vamos a marcar un centímetro en cada lado para que tengamos bien la referencia y los dos lados nos salgan igual si no nos va a salir un lado más grande otro más pequeño así es que mejor lo marcamos una vez que hemos marcado vamos a doblar la orejita está desde el centro hasta donde hemos marcado marcamos bien como todo como hemos venido haciendo hasta ahora marcamos y él hacemos lo mismo la misma operación por el otro lado una vez que lo tenemos bien marcado igual estoy haciendo mucho hincapié en esto pero es necesario para marcarlo bien vale escondemos esas esquinas hacia adentro primero una y luego la otra y la casita la ponemos del revés así y abrimos vamos a la agenda que vamos afirmar ouse ices 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 ¡Gracias!